Y ya estamos de regreso y en vivo y en directo hasta la Ciudad de México para todo el estado de Chihuahua recibo en entrevista a la primera actriz Ana Berta Spinn. Ana Berta me da muchísimo gusto, saludala, ¿cómo está? Muy bien, el gusto es mío, saludos a todo tu bello estado. Y obviamente la estamos viendo en esta gran telenovela que, bueno, se ha hablado de que están rompiendo récord en el horario en el que están. Les ha ido muy bien a que no podía amar y a este personaje, pues la verdad, donde a veces la odiamos. Sí, pues la verdad yo me he divierto mucho. Es una tía encantadora, ¿no te parece? Yo creo que sí, en algunos momentos, porque a veces llega a ser la actuación tan encantadora, pero en sí el trasfondo del personaje, la verdad es que da coraje. Es muy mala, sí es muy mala. A mí me parece un personaje muy bonito, como de mil caras. Es un reto actoral, porque, bueno, como actriz es muy disfrutable, la verdad. Estoy en una telenovela que tiene una historia extraordinaria. La gente está muy metida con la novela, no solo aquí en México. Afortunadamente, en todas las partes del mundo que se está presentando, hemos tenido un gran éxito. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estamos muy contentos. Ya casi finalizando la novela, ya en el 20 de marzo terminamos. Exactamente. Ha sido una telenovela donde además se han enfrentado a problemas que a veces no han estado en sus manos, problemas de salud de algunos de los protagonistas, pero aún así mantuvieron siempre el texto muy bien y a la gente le ha seguido encantando, aun cuando le han hecho ajustes en algún momento, ¿no? Así es. Fíjate que, pues, lo que pasa es que nuestra adaptadora, Jimena Suárez, pues es buenísima. Una mujer de mucha experiencia y, bueno, se la sabe de todas, todas. ¿Y qué se dice del güero? Que es su producción y siempre tiene mucho cuidado en sus novelas. Está muy al pendiente y es muy exigente con todo. Entonces, afortunadamente, no dejaron caer la novela. Sí tuvimos problemas graves porque, pues, eran nada más ni nada más que protagonista. Entonces, lo supieron hacer muy bien y, gracias a Dios, ahí vamos adelante todos. A Ana Berta Spin, ¿cómo le gustaría de alguna manera que termine este personaje? ¿Vale el arrepentimiento o de alguna manera que muera? A mí me encantaría que fuera millonaria, rica, que disfrute de la hacienda, que tenga su hacienda propia, disfrutando de la familia, ¿qué te puedo decir? Pero creo que voy a terminar muy mal. Entonces, bueno, tengo que prepararme para terminar, pero a mí me encantaría que terminara bien. Como actriz, ¿se llega a encariñar con los personajes a veces a tal manera que diga el actor o la actriz, híjole, ¿realmente lo llego a justificar en algunos momentos, aunque sea un villano? Por supuesto, uno tiene que justificarlos para poder interpretarlos y quererlos. Yo justifico a mi personaje siempre, siempre me viene la justificación. Y de verdad, cuando hace uno maldades, no siente uno que está haciendo maldades, ¿no? Siente uno que está haciendo cosas buenas por el bien de uno o por el bien de los demás. Entonces, hay que justificarlos para hacerlos con conventimiento. Van a alargar la telenovela, ¿verdad? Algunas semanas más para marzo. Este, sí. De hecho, no se alarga. Se tenía pensado terminar en marzo y en marzo se termina, mediados de marzo. Lo que pasa es que ya en el mes de marzo entramos media hora nosotros y media la nueva telenovela. Sí, la de Silvia Navarro, la de Amor Bravío. Sí, la de Silvia Navarro, sí. Exacto. Parece que sí, parece que sí. Le iba a preguntar también que si hay la intención en algún momento de retomar esta serie maravillosa de Locas de Amor. Ay, pues ojalá y se retomara. Sí, sí hay la intención, ¿eh? Sí. A ver si este año podemos hacer la segunda y tercera temporada. Este, lo que pasa es que, mira, esa serie me pasó igual con vecinos. Cuando ya pasa mucho tiempo es muy difícil reunir el reparto. Esperemos que sí, esperemos que se haga. Bueno, pero de hecho tengo ahorita planeada otra serie con Carmen Armendariz, la misma productora, que se llama conmigo, que es una especie de novia fugitiva con Galilea Montijo. Claro que... Parece que también la vamos a empezar en mayo, sí. Sí, que ya van a grabar los próximos meses. ¿Se puede saber qué personaje va a ser ahí? Puede ser la mamá de Galilea Montijo. Ah, ok. Sí, sí, la mamá. Es una mamá muy rara, por eso ella también es muy rarita también. Pero este es más este, comedia, comedia, comedia. Sí, porque Locas de Amor tenía un transforme en cada personaje y aún cuando en algunos momentos era divertida, era un drama también. Sí, era patético, sí, sí, sí. Era tremendo. Este es comedia, es una comedia que mi marido lo hace Rafael Inclán. Nosotros somos los papás de Galilea Montijo. Y este, bueno, pues hay personajes fijos y todos los demás van a ir cambiando en cada capítulo. Pero está muy graciosa, así como nos divertimos nosotros al hacer el primer capítulo. Están los demás, bueno, pues yo espero que va a tener mucho hecho. Ahorita que mencionaba justamente, vecinos, este excelente programa que además lo repiten y tiene gran audiencia. Ah, entonces el hecho de que no puedan juntar de alguna manera el reparto ha sido el motivo por el cual ya no han grabado temporadas. Pues sí, también. Sí. También sucede porque cuando ellos quieren nosotros no podemos. Como si cuando nosotros podemos, pues ellos están haciendo otras cosas. Es difícil lo conseguir en todo. Vamos a hacer ahorita en abrir unas cápsulas para el mundial. Ajá. O la olimpiadas. ¿A qué es lo que se viene? Las olimpiadas. Ajá. Las olimpiadas, perdón, sí, es para las olimpiadas. Vamos a hacer unas cápsulas de vecinos. Sí. Ahí nos van a volver a reunir unos días. Pero, este, pues no sé, a ver, esperemos. Ya van dos o tres veces que nos llaman que tienen la intención de hacerlo y no se ha jodido. Esperemos que se haga porque la verdad sí es un programa muy divertido. Y lo veo uno a través de los años y yo la verdad cada vez me divierto más. Es que eran personajes entrañables. Usted que era esposa de Frankie Rivers y además de ese niño cantador que, bueno, ya va creciendo y que ya no quiere ser actor, ¿verdad? Por cierto, también. ¿Verdad? Sí. Pero la mamá quiere que sea actor, ¿cómo ves? Pues sí. Exacto. Y, bueno, esperamos y muy pronto que podamos ver el vecino. Sería genial el regreso de ese programa, la verdad. Esperemos que sí. Yo creo que hay muchas posibilidades. Porque, además, todos los actores queremos estar ahí porque fue un programa entrañable. Muy buen equipo y, bueno, también muy divertido. Era como sorprender estar ahí en ese programa. Exacto. Entonces, entre el lapso del final de la que no podía amar y del inicio de la otra serie, ¿va a descansar, hará teatro? ¿Qué es lo que hará? ¿Qué es lo que hará? ¿Qué es lo que hará? No, me voy de vacaciones. Me urgen. Sí, ya. Yo termino la novela un día y me voy al otro. Sí. Porque, mira, prácticamente voy a tener ahí como 20 días. Entonces, me voy a tomar una decisión como de 20 días. Vengo a ser lo de vecino. Luego me vuelvo a ir y luego ya regreso a ser lo de novia fugitiva. Lo de, cásate conmigo. Se va a llamar aquí en México. Exactamente. Ya después de que Galilea Montijo esté de a luz, ¿no? Finalmente van a esperar. Así es. Así es. Sí, de hecho, por eso se planeó. Para que dé a luz y esté, pues, unos dos meses con su bebé y demás, ¿no? Claro. De tiempo completo, sí. Mándale un saludo a la gente de Chihuahua que está viendo la que no podía amar, que la llega a odiar, pero también amar. Ay, sí, cómo no. Besos para toda la gente de Chihuahua. Tengo amigos adorados ahí y, este, y bueno, bueno, espero que nos terminen de ver. Sí. Es un estado entrañable. También han salido muchísimos actores, directores. Y un beso para todos, un beso para todos y esperamos seguir contando con ustedes. Muchísimas gracias, Ana Berta, por esta entrevista y todo el éxito del mundo en el final. Al contrario, Alejandro. Gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Besos, ¿eh? Igual. Que estén muy bien. Bye.